Ahora pues compadre, vamos a enviarles un corrido bien perrón por ahí pa' un compa Que tiene de caballos a lococho mero primo Saludos a esa gente de Amatepec Guerrero Pa' todos los cochos Y nos metemos al puro surco compa Y jálele bonito viejo Del estado de Guerrero hoy les traigo este corrido Va dedicado a un amigo por muchos desconocido Antonio lleva por nombre y noñe su apelativo Nació en Rancho Amatepec de puro tierra caliente Calentano cien por ciento con gusto lo lleva siempre Su sombrero calentano Guarache de tres piquetes Su padre Timoteo Núñez Él fue el que le dio la vida Le enseño a trabajar derecho Por eso nunca lo olvida Ahora que lo tiene todo Le da gracias a la vida Asiste a los grandes derbis Porque le gusta apostar Al lado de un gran amigo Don Gilberto Carvajal Peleando gallos muy finos En el intercontinental Antonio Junior Suico Que siempre lo ha respaldado Siguiendo bien los consejos Que su padre le ha heredado El gusto de gallos finos Y también por los caballos Caballos costarricenses Son la base de su rancho Un gusto que le apasiona Por eso le gusta tanto Porque son sangre caliente Tiene muy buenos caballos Al lomo de un buen caballo De sangre costarricense Silla personalizada Con gusto lo lleva siempre Con fuste de oro y de plata De puro tierra caliente A Washington el estado Trajeron varios caballos Ibero y costarricenses Rete de la empresa estamos Con un coñac de marretel De un buen mezcal en la mano En la expo ganadera Concurso en Guadalajara Mi caballo el presidente Me gusta ver como baila Con la banda y mis amigos Jorge Peña y Luis Anaya De niño no tenía nada Gracias a Dios tiene todo Porque tiene una familia Que por ellos él da todo En especial por su hijo Porque él es su gran tesoro Y nos vamos a caballo viejo Ándale pues compadre Los corridos bien perrones Por ahí un saludazo Bien perrón a todos los primos Por allá del mero guerrero Sale compadre Puro corrido perrón ¡Suéltale copa! Y ahí le voy Juan Ramírez Y no se me raje cocho ¡Ada! Con su permiso señores Aquí les voy a cantar Este corrido que traigo Se lo hice pa'l primo Juan De las Animas Guerrero Muy seriquita de Galea Año del 96 ¿Cómo poder olvidar? Cuando salió de su tierra Para poder progresar Y allá en Estados Unidos Él se vino a trabajar Él redica y peso yuta Como ustedes lo sabrán Trabaja duro y tupido Para dólares ganar Y allá en Las Vegas, Nevada Él se los empieza a jugar Es un gallito jugado Nadie lo puede dudar Y allá en la tierra caliente Donde le gusta pasear Con las mujeres bonitas De Guerrero y Michoacán Tomando vino y bocanas Muy contenta y alegre está Se va para California De la vida a disfrutar Y allá en los arcos Y allá en los arcos de Fresno Seguido lo ven bailar Por esa tierra caliente Seguido lo ven pasear En su troca la Rogelia Se la pasa todo dar Con su esposa y su familia Se los lleva a disfrutar Salve compadre El puro corrido Perlisisísimo primo Ahora pues compadre Los corridos bien perrones Pura rola perroncísima compa Saludos a toda esa gente bonita El nuevo estado de Guerrero La gente de Michoacán De los corridos bien perrones compa Sueltele primo Siento tristeza en el alma Al cantar este corrido Hasta el cielo va mi canto Pa' recordar a un amigo René Correa se llamaba Y por Paco conocido Adiós turo a pan querido No me volverás a ver En mis carrazos del año Paseando con mi mujer Porque el 16 de mayo Me tocó la de perder La confianza mata al hombre Eso ya está comprobado Ayudaste a mucha gente Mira como te pagaron Dios se encargue del culpable Que la vida te ha quitado Adiós mis padres queridos Mis hijas y mi mujer Adiós hermanos del alma No me volverán a ver Mi raya ya está pintada Y que le vamos a hacer Y un saludo para toda la familia Barra Copa Y jale ese resucrido En Papayotla guerrero Muchos te van a extrañar Porque fuiste de los gallos De esos que ya no se dan Fuiste grande entre los grandes ¿Cómo poder olvidar? Te llevaste a tu familia Por tanta inseguridad Te vas a guardar la cara Sin siquiera imaginar Que la muerte te esperaba Se acercaba a tu final Tú viniste desde abajo Logrando lo que querías Lograste ser empresario Y por toda tu familia Carro de lujo y dinero A lo grande en esta vida Jujito se encuentra triste Llorando por tu partida Cuidando de sus princesas Y tu reina consentida Sé que un día estaremos juntos Para siempre en la otra vida Al puro surco primo ¡Adiós! ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, viejo! Vamos a grabar un corridazo muy bonito Especialmente Por ahí del parte del compa Rogelio LRS Para allá la gente de Redwood City, California ¡Compas! Estamos aquí en Estudio Rosales Totalmente en vivo De los correos bonitos Estos de arranque ¡Suénele, compadre! ¡Consentimiento, primo! ¡Ay, ay, 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 compadre! Y nos vamos a Zopilote Guerrero Juanelillo Se fue mi padre y no sé Cuál fue el motivo y razón de su muerte El viejo era un hombre sano Muchos dicen que fue un accidente Yo soy el hijo mayor Y siempre de él Yo estuve al pendiente Ya le pesaban los años Y Juan Sánchez era fuerte Allá va a tener su tierra Y con sacrificio se las compré Y no alcanzó ni a sembrarás Porque el viejo se me fue El Zopilote Guerrero Vio nacer a Don Juanito Que cuál sería su destino Fue a morir al naranjito Pero en Guerrero quedó Estado de mi viejito ¡Y échale, compadre! Y ahí le voy, Juanelillo Hasta el cielo, primo Y no se me arrasque, compadre, rojero Un ejemplo fue mi padre Humilde y trabajador Hombre que quiso a mi madre Pero Dios la recogió El Zopilote Guerrero El Zopilote Guerrero Vio nacer a Don Juanito Que cuál sería su destino Fue a morir al naranjito Pero en Guerrero quedó Estado de mi viejito ¡Saludos, compadre! ¡Pura rola bonita!